Hola, camilistas. Llegó el último día del año. Camilo VI se nos despide con un mordisco a una manzana, porque Camilo VI siempre ha estado con nosotros. Camilo VI fue muy grande y tuvo muchos momentos en su vida. Y siempre lo ha dado todo sobre el escenario. Recordando este año con Andrea Brodson, que lo hemos visto en fotogramas, cuando hizo el servicio militar en su país España. Cuando estuvo con Pepe Domingo Castaño. También en la firma en el Libro de Honor de Alcoy y Medalla de Oro como hijo predilecto de la ciudad de Alcoy. También con Santiago, un cantante que lo intentó y empezó de la mano de Camilo VI, que hizo el servicio militar con Camilo VI. Lo hemos visto colgando un cuadro, poniendo un clavo. Lo hemos visto en Alicante, en malos momentos. Lo hemos visto En tu cara me suena, en un programa televisivo que acompañó a la imitación que hicieron de su gran canción. Hemos visto la gira por América. Hemos visto hacer de a Camilo VI una paella valenciana, porque Camilo VI reconoció en un programa de Íñigo, del gran maestro de la música de los tiempos, que había llegado a pasar poco de hambre. ¿Qué humano fue Camilo VI junto a José Feliciano? Luego lo vimos en un capítulo lleno de humanidad. Porque Camilo VI fue el número uno del top 15 durante muchas semanas en 1972. Y Camilo VI, cómo no, lo hemos visto con la carta que le inscribió a su hijo. Que luego grabaremos las campanadas del 2020 para recibir al 2021 y se lo dedicaremos a Camilo Blaner Ornelas, Camilín o Camilo Michel Blaner Ornelas. Realmente también lo hemos visto en Torrelodones, una ciudad que apreciaba mucho a Camilo VI. Una ciudad que de allí donde esté le ha dedicado un parque, gracias Torrelodones, y que fue un verdadero y emotivo presentación del parque Camilo VI. Hemos visto a Camilo VI con muchos perros, con sus perros dálmata, con sus perros de raza, con sus grandes compañeros, porque Camilo VI lo quería mucho a sus perros. Y ahora tenemos preparados grandes emociones y grandes encuentros para el 2021. Porque el 2021 va a ser el año de los camilistas. Se está preparando en Alcoy un musical titulado Jamás. Aquí lo vemos viendo cómo toca el gran artista con el saxo que Camilo VI se emociona y está ahí observando con elegancia y sabiduría al saxofonista que está haciendo una obra maestría. ¡Qué belleza de fotogramas hemos podido disfrutar en el 2020! Aunque no esté su presencia, lo tendremos siempre en la mente. Porque Camilo VI dijo, no me olvidéis, y yo, Juan Carlos Pérez Seguí, recogí el guante. Y mi misión es simplemente que los camilistas estén informados y que la figura genial de Camilo Blanes Cortés, compositor, y Camilo VI, nunca se olvide. Y que luego en las campanadas que van a estar dedicadas a Camilo VI y Camilo Blanes Ornelas, porque van a ser los protagonistas de las doce campanadas. Porque en la vida, si Camilo VI tuvo un amor y tiene, es Camilo Blanes Ornelas. Y yo le quiero decir, Camilín, el último día del año, reflexiona, comprendamos que la vida sigue y que tú tienes que seguir y salir. Y recuerda que de la mano de tu padre fuiste a ser feliz. Vamos todos a una y lleguemos a donde tenemos que llegar. Por la casa-museo, por el mausoleo, por los actos que se le hagan y por muchas cosas más, el universo de camilistas nunca se rendirá. Camilín, adelante. Camilo Blanes, adelante. Porque tú eres capaz. Estamos en el día 31 de diciembre del 2020. Un año duro, pero que hemos logrado salir adelante. Y ahora, con ustedes, el 2021 será lleno de felicidad. Y apoyando a Camilo Blanes Ornelas, se llegará a totalmente ser grande el mundo camelista. Gracias y saludos. Besos a dos manos. JCPS. Feliz 2021. Muchas gracias, amigos. Besos a dos manos.